La primera planta certificatoria, ya se acerca la moto de la policía, ya se acerca los ciclistas de aproximadamente a los 200 metros de la ruta de los estafados Atención a no cruzarse por favor, que en los dos le hagan la caizada a la gente que está sobre el boulevard, por favor, tengan mucha precaución Tenga la segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta Segunda vuelta para el pelotón, segunda vuelta para el pelotón, segunda vuelta para el pelotón Segunda vuelta para el pelotón, y a la final planta certificatoria ¿Viste que es el lado de la cama después? Bueno, le falta que tiene que ir a la cama ¡Bravo! 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 ¡Bravo